Seguramente tengan un carter pidiéndoles consentimiento. Bueno, primero que nada darles la bienvenida, agradecerles a todas las panelistas que están acá, su interés por participar, por compartir, y también a quienes están como participantes. Este encuentro es un encuentro que estamos llevando adelante desde Wikimedia Argentina, dentro del marco de una campaña que se llama Wiki por los Derechos Humanos, que la llevamos adelante con otras organizaciones, no es solo desde Wikimedia Argentina eso. Acá estamos Vic y está Majo, somos las dos personas que estamos en el programa de cooperación de Wikimedia Argentina, y esto se da en el marco de la campaña que se llama Wiki por los Derechos Humanos, es una campaña que surge todos los años, que lo que busca es propiciar la mejora de contenidos en la enciclopedia y en los proyectos Wikimedia que estén vinculados con los derechos humanos, y ahora ya hace un par de ediciones que vienen siendo específicamente sobre derechos ambientales, parece que estamos en un contexto en el que el acceso a esa información es significativo, que sea una información de calidad, entonces invitamos a que haya una mejora de los contenidos en la enciclopedia, que es la más conocida de todos los proyectos de Wikipedia, pero no solo, también en los proyectos que tienen que ver con los registros audiovisuales o con información estadística que sirva para pensar y complejizar los debates que existen en este momento sobre derechos ambientales desde un acceso a la información. Eso es un poquito el marco que estamos ofreciendo a este espacio, este espacio es una suerte de conversatorio panel que se llama Defensoras de Derechos Ambientales, y lo que invitamos es a que nos compartan algunas de las experiencias que traen los diferentes panelistas, también para pensar un poco cómo esas experiencias pueden aparecer de alguna forma dentro del contenido de la enciclopedia y ayudar a nutrir la enciclopedia con experiencias, perdón por la redundancia, que sean significativas localmente, pero que también tengan ciertos protagonismos atravesados por esta mirada de querer reducir la brecha de género en la enciclopedia, que nos parece importante, porque en general sabemos que hay borramientos, y esos borramientos caen sobre ciertos espacios, ciertos espacios geográficos y ciertas identidades, entonces también hay un gesto en ese sentido. Y ahora yo voy a dejar de hablar, y le voy a pasar la palabra a Maju, que va a presentar a nuestras panelistas. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Les voy a compartir las presentaciones de las panelistas del día de hoy. Nos acompañan, y van a ser unas presentaciones muy interesantes. Ana Laura Pino, docente investigadora de cuestiones relacionadas a la química verde y el cambio climático con perspectiva de género. Viene a presentar los resultados del trabajo Mujeres frente al cambio climático y eventos climáticos extremos, premiado como primer premio Eco-Región NEA por el Concurso Federal de Cultura para la Acción Ambiental, organizado por los Ministerios de Cultura y Ambiente de la Nación. Nos acompaña también Luisina Ejidi, que está en representación de la comunidad AVEJAR, es una comunidad creativa de aprendizaje en red, que funciona desde antes de 2012 al servicio de la transición socio-ecológica y por fuera de los ámbitos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Luisina Ejidi es coordinadora de AVEJAR, ambientalista y artista multimedia, cientista de la educación de la Universidad de Rosario en Argentina, especialista en epistemologías del sur por CLACSO, Brasil, tiene estudios de posgrado en semiótica, es asesora de investigación y proyectos artísticos culturales, tallerista de artes performáticas ancestrales y tutora de pedagogías de la tierra en AVEJAR. Está certificada en territorio de saberes como formadora cultural comunitaria por el Ministerio de Cultura de la Nación y tiene distintas publicaciones y ponencias desde el 2005. Sofía Estelarra, que forma parte de Río Feminista y viene en representación de dicha organización, es una red de mujeres y diversidades que habitan y aman el humedal y quieren hacer oír la voz de un río feminista, un río de mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias, un río diverso y potente de pescadoras y leñas productoras remeras, callaquistas, maestras, artesanes, profesionales, artistas, militantes, hijes, madres, abuelas, cuidadoras de la casa común. Son una red que va de orilla a orilla y de un extremo a otro de la cuenca del Plata que navega riachos y arroyos del Delta. Integran organizaciones socioambientales, productivas, cooperativas, artísticas y autoconvocadas. Dejen alianzas y complicidades para proteger el territorio, las islas, los humedales y enlazar en tramas de solidaridad para compartir propuestas, deseos y la belleza de las islas, de nuestras islas a través del arte, la producción colectiva y el cuidado del ambiente. Sofía es licenciada en Sociología, profesora en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente en Fundamentos de Ecología Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente e investigadora en la Universidad Tecnológica Nacional, investigadora asistente de Coricet, miembro del Grupo de Estudios Ambientales del Instituto de Investigaciones Gino Germani, investigadora anfibia, activista, ecotransfeminista isleña, integrante del Observatorio de Humedales Delta y Ríos Feministas. No sé si Titi pudo entrar, pero leo su presentación igual. Sí pudo, ella está para ver con nosotras. Genial, buenísimo. Cristina Titi Agüero, tiene 45 años, es argentina, madre de Salvador, licenciada en Ciencias del Ambiente, agente de Conservación de la Biodiversidad en la APN, consultora ambiental independiente de la provincia de Chubut, estudiante de abogacía, integra el comité editorial de la revista Caminando, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, es integrante del colectivo Acción por la Justicia Social, CAGE, y también es integrante de la Asamblea No Aramina, Esquel, y de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Titi viene en representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Desde hace 12 años vive en Esquel, donde participa activamente en la Asamblea y en los espacios de resistencia en defensa del agua y el territorio. Durante estos 12 años ha viajado como integrante de la Asamblea de Esquel por toda la provincia de Chubut, para participar de los diferentes encuentros de planificación colectiva y territorial, Comarca, Gangán, Trelew, Rawson, Gaiman, Madrid, Madryn, Sengher, etc. Escribió dos artículos para FAN sobre la situación de Chubut en 2019 y 2021, estuvo involucrada en la recolección de las firmas para las tres iniciativas populares en Chubut, realizó el ciclo de vivos de la Asamblea en Instagram, diálogos para la conciencia durante 2020 y 2021, participó de la Revolución Popular en defensa del agua y en contra de la zonificación minera que se dio en Chubut en diciembre de 2001 y que se denominó Chubutazo. Viajó a Guatemala en mayo de 2022 en representación de la Unión de Asambleas de las Comunidades de Chubut para participar de la Cumbre de Pueblos Afectados por Paz Mega Minería. Viajó a Catamarca en representación de la Asamblea, no a la mina Esquel, en octubre de 2022 para participar del Festival Pueblos Puente de Agua. Dio una charla TEDx en San Nicolás, Buenos Aires, en diciembre de 2022, titulada ¿Por qué luchar? En enero de 2023 escribió un artículo sobre Chubut en la revista Caminando de la CDH de América Latina y paralelamente se encuentra participando en el comité editorial de la revista. En marzo de 2023, al cumplirse 20 años del plebiscito de Esquel, integró una de las mesas organizadas para festejar los 20 años de pie donde explicó el modo de imposición de los proyectos extractivos en América Latina a partir de las tres etapas de la contaminación. Bueno, con este panel de lujo le damos inicio a Ana Laura para que nos comparta sus saberes. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si voy a poder compartir pantalla ya. Sí. Sí, cuando quieras. Sí, estoy habilitada, digo, sí. Sí, sí, estás habilitada. Sí, estoy habilitada. Ahí está. Segundo. Bien, ¿ahí están viendo la pantalla? Perfectamente. Bien, yo quisiera agregar a la intro de Maju, que bueno, yo vengo de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, estudié licenciatura en química, pero en realidad después me fui derivando como son estas cosas de la vida, y tengo posgrados en cambio climático, en transición justa y empleos verdes, y bueno, lo que mi lugar de lucha es el aula, y también un espacio de articulación de saberes, que me parece sumamente relevante esto de unir lo académico con lo que en realidad está pasando en los territorios, y esa es un poco mi principal función. Hoy quería compartir con ustedes este trabajo, espérame que voy a cerrar, que acá tengo una admisión, y voy a empezar pidiéndoles que pongamos el foco de esta charla en un concepto que es el cambio climático y sus eventos climáticos extremos, un territorio, un espacio geográfico específico que es el litoral santafisino, y un grupo vulnerable que son las mujeres. El IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que reúne, está formado por científicas y científicos de todo el mundo, incluido el nuestro, reúne la información, la analiza, la discute, la contrasta entre distintos autores, y genera unos informes monstruosos y sumamente serios, y lo que ustedes están viendo en pantalla, pertenece a uno de los últimos informes, donde lo que hicieron fue estudiar muy muy en detalle cada pedacito, cada región de nuestro planeta, no sé si alcanzan a adivinar, a veces cuesta al principio ubicarse, pero lo que están viendo es un mapa de todo el mundo, de los continentes. Al litoral santafisino le corresponde el hexágono que dice CES, ese que está marcadito con una flecha, y lo que el IPCC ya ha determinado, es que en nuestra región santafisina se van a producir dos eventos extremos relacionados con el cambio climático, esto es las olas de calor y las inundaciones por lluvias torrenciales, y también se ha determinado que esos eventos van a ser más frecuentes, más intensos y de mayor duración en días, pero en realidad no hace falta estos informes, porque ya en lugar de decir se van a producir, debería decir se producen, se están produciendo, Santa Fe está construida en un lugar que es bajo, que es inundable, y a su vez está rodeado de agua, por todos los costados, así que nosotros ya estamos sufriendo olas de calor, las noticias son de Jorgelina Iva, que es una periodista ambiental de Rosario, y las imágenes son de diarios locales, las que tienen arriba a la izquierda, corresponden a la inundación más tremenda que sufrió la ciudad de Santa Fe, que se cumplieron 20 años ahora hace unos días, el mes pasado. Ahora, el cambio climático tiene una cosa de que no afecta, si bien es una problemática global, no afecta a todas las personas de la misma manera, sino que existen grupos vulnerables, y las mujeres son una de ellas. Entonces, a las desigualdades que sufrimos las mujeres previamente por cuestiones de educación, de salud, de trabajo, se les suma esta vulnerabilidad propia del cambio climático. En el caso de, por ejemplo, las olas de calor y las inundaciones, me voy a referir a esos dos eventos. Cuando la temperatura global, cuando la temperatura ambiente comienza a subir y se acerca a la temperatura del cuerpo humano, inmediatamente el cuerpo humano activa un mecanismo por el cual trata de compensar esas temperaturas, como a través de la transpiración. Y ni hablar cuando la temperatura ambiente supera la temperatura del cuerpo. Pues las mujeres, el cuerpo femenino, digamos que podemos decir que viene de fábrica con menor cantidad de glándulas sudoríparas. Entonces, las mujeres tienen mayor vulnerabilidad frente a las olas de calor, tienen menor capacidad de adaptarse a esas olas de calor y pueden sufrir deshidratación, calambres musculares, espasmos, golpes de calor y hasta un paro cardiorrespiratorio. Es decir, que hay una vulnerabilidad en nuestros cuerpos. Por otra parte, cuando se junta el calor con la humedad, el IPCC también está informando de la mayor incidencia de enfermedades que son transmisibles por vectores, ¿no? Estoy hablando de enfermedades virósicas, enfermedades gastrointestinales que vienen con el agua, que vienen con los vectores, y entonces hay una mayor probabilidad por esta cuestión de que tradicionalmente nos ha tocado las tareas de cuidado, de permanecer más tiempo en el hogar, de ser más susceptibles a estos vectores, ¿no? Entonces estoy hablando de cólera, de malaria, de diarrea, de dengue, de zika, ¿no? Que como ustedes saben, en el caso de dengue y de zika, por ejemplo, solo hay medidas preventivas, no hay vacuna ni nada. A su vez, en el caso de que una mujer esté embarazada, al circularle más rápidamente la sangre, eso atrae a los mosquitos. Entonces, hay un combo entre lo previo, las desigualdades previas, y la vulnerabilidad frente a estos eventos. En el caso también de inundaciones, por ejemplo, una vez que empieza a irse el agua y hay que limpiar el barro, la suciedad, eso también genera un riesgo de cortes, de lastimaduras, de infecciones, y se ve también afectado todo el tema de la higiene femenina, ¿no? Y por supuesto, esto de, si quisiéramos dividir el grupo de mujeres, las mujeres más pobres, las más humildes, las que viven en zonas inundables, son a su vez las más desfavorecidas, las más afectadas. Entonces, no es casualidad que el grupo de salud socioambiental de Rosario, junto con la Fundación Rosa Luxemburgo, hayan elegido un cuerpo femenino, en este caso para mapear el impacto que tienen sobre nuestros cuerpos las actividades productivas. Lo que tienen ahí grande es el póster que está para su descarga gratuita en la Fundación Rosa Luxemburgo, y lo que yo hice fue tomar captura de un pedacito que corresponde más al litoral para que ustedes puedan observarlo un poco mejor, porque si no solo se ve en vivo y en directo y es re grande, yo lo tengo ese póster. Pero entonces estas cosas no son casualidad, las casualidades no existen, es un modelo, es un modelo que es extractivista, es un modelo capitalista, hegemónico, patriarcal, que vulnera nuestros cuerpos, así como vulnera nuestro derecho a un ambiente sano, que justamente es el tema de este panel. Ahora, las mujeres podemos y somos agentes de cambio, entonces nos corremos de ese lugar de vulnerabilidad y pasamos a la acción, y es lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos. En primer lugar, tengo que mencionar a las mujeres rurales, a las mujeres campesinas y del periurbano de la ciudad de Santa Fe. Los nombres que tienen en pantalla son todas organizaciones de mujeres agroecológicas. Estas mujeres producen alimentos sanos, agroecológicos, o sea, los ponen a disposición de la sociedad con los principios del comercio justo, no utilizan agrotóxicos, sino biopreparados que ellas mismas producen, biofertilizantes o compuestos para el manejo integrado de plagas, MIP, y entonces contribuyen a la soberanía alimentaria con un cuidado especial en el suelo, con un cuidado del ambiente, y en muchos casos luchando por ser dueñas de la tierra que cultivan. Otro ejemplo tiene que ver con las mujeres que ponen su conocimiento, que generan conocimiento, soluciones de innovación tecnológica que nos representan en el IPCC y que son distinguidas y reconocidas a nivel internacional. De esto les quería contar, me gustó mucho el dibujo de Carolina, Carolina Vera, que es una capa. Carolina Vera es de Científicas de Acá, que es un proyecto colaborativo de ciencia y tecnología. Otro ejemplo es las mujeres que deciden apostar a los procesos productivos, apostar a la producción, pero siempre con conciencia ambiental, con un cuidado ambiental en todo su ciclo de vida de proceso, con la utilización de materias primas trazables, de materias primas naturales, recuperando en forma colaborativa los saberes ancestrales del poder curativo de las plantas sin la utilización de sustancias químicas tóxicas o persistentes, compensando la huella de carbono, reforestando, por ejemplo, bosques incendiados en la Patagonia, o recuperando algo que es un residuo muy contaminante, como es el aceite de cocina usado, para transformarlo en un nuevo producto, que es un detergente sólido, eliminando todo el plástico de su packaging, utilizando envases retornables, es decir, mujeres que emprenden con una conciencia ambiental. De nuevo, no lo voy a decir en cada diapo, pero los nombres que tienen corresponden a mujeres que llevan adelante emprendimientos en nuestra zona. También hay otras mujeres que deciden disputar un espacio muy masculinizado, como es la producción de cerveza, y que lo hacen en forma colaborativa, divirtiéndose desde el goce, desde el deseo, también con cuidado ambiental, con el aprovechamiento de todo el residuo para generar productos de valor agregado, como puede ser harinas, galletitas, o el cultivo de hongos, y también con esta sororidad que nos caracteriza, y con una conciencia de género, haciendo cocciones, no me salía la palabra, cocciones colaborativas, y donando lo recaudado después para organizaciones que luchan con la violencia de género, contra la violencia de género. Y, por último, quisiera también destacar no solo a las mujeres que luchan, sino también a las mujeres que visibilizan esas luchas, ¿no? Entonces, la foto que tienen en pantalla corresponde a una marcha que se realizó el año pasado en la ciudad de Santa Fe, que la organizó la red ecofeminista, junto a ochenta, unas ochenta organizaciones ecologistas, ecofeministas, ambientalistas, que convocó a un número muy interesante, muy importante de la ciudadanía, ¿no? Para pedir por la aprobación del proyecto consensuado de la ley de humedales, ¿no? Y respecto a las mujeres que visibilizan, no puedo dejar de mencionar a Periódicas, que es un medio web transfeminista del litoral, ahora cooperativa, que ha recibido un montón de premios por su trabajo, y en este caso mostrarles una noticia referida justamente a este aniversario que les mencionaba antes de los veinte años de esa tremenda inundación, ha sufrido otra Santa Fe, pero bueno, justo se cumplió ese aniversario, donde las mujeres aún inundadas se organizaron para cuidar niños propios y ajenos, para cocinar, para organizar donaciones y quisiera mencionar también el caso de Ana María Sangado, que en ese momento era directora de escuela militante barrial y que no dudó cuando vio subir el agua en subir a niñas y niños vecinas, vecinos al techo de la escuela para así salvarlos de un posible riesgo o una muerte, ¿no? Es decir, aún inundadas las mujeres se organizan y luchan, ¿no? Entonces, quería mencionar eso. Eso, buenísimo. Esta es la última. Entonces, este es un poco el trabajo que quería compartirles con ustedes, estoy a disposición para responderles preguntas ahora o más adelante, por eso usé mi correo y el dibujo que tienen en pantalla lo hizo la Gise, Gise Curión y también de periódicas y corresponde a Chabela Sanuti, que es una referente histórica en nuestra ciudad del ecofeminismo y bueno, eso, nada más. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Sofía, ¿estás por ahí? Perfecto, entonces, si estás lista, ya te pasó la palabra, querés prepararla y ahora, gracias, pero Sofía, vos podés compartir si estás teniendo permiso para hacerlo. ¿no? Sí. Tiene, tiene, perfecto. Ahí se ve, ahí está. Se ve, sí, lo único que lo tenés que ajustar, ¿viste? Ahí. Sí, perfecto. Sí, bueno, perfecto. Voy a sacar todo esto. Bueno, yo soy Sofía Estelarra, acá estoy como, no sé qué palabra ponerle, vocera, como relatora, narradora de Río Feminista, que es un espacio que ahora les voy a contar un poco de dónde viene, también soy investigadora, bueno, ya Maju hizo una gran presentación, incluso contó un poco cómo nos presentamos desde Río Feminista, así que voy a pasar, a ver si esto pasa, no. Ahí pasó, sí, no. Bueno, ustedes me van a ir viendo. Dale. Les voy a, como vengo trabajando bastante en lo personal y también en Río Feminista, vivimos principalmente todas en la zona de humedal del Delta del Paraná y también hay algunas organizaciones de compañeras de Santa Fe, ahí recién Ana mostraba en una de las imágenes a La Verdecita, ahí las compañeras de La Verdecita están participando también de Río Feminista, bueno, les voy a contar un poco sobre los humedales, digamos, me parecía importante enmarcar algo referenciado a los humedales a nivel global y después lo específico del Delta, por un lado que en 1971 se firma una convención conocida como Convención Ramsar, a nivel internacional, ese acuerdo define, digamos, las características de los humedales y los pasos a seguir para poder determinar lo que se reconoce como sitios Ramsar, ¿no? ¿Qué permiten esto? La evaluación, el monitoreo, el cuidado, la conservación o el uso racional de esos, los ecosistemas de humedal. Y por otro lado, en Argentina hace ya varias décadas se viene promulgando el debate en torno a la ley de humedales y sobre todo la definición en torno a qué es un humedal, ¿no? Una definición bastante controversial. Y acá me pareció poner una de las definiciones que estamos bastante de acuerdo que tienen que ver con que son extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas, corrientes dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no queda a los 6 metros. Es una definición bastante amplia en la que, digamos, quedan también incluidas las zonas de humedales continentales, de humedales deltaicos, por ejemplo, o todas las zonas de costeras, marinas, y también de humedales en altura, por ejemplo, toda la zona de los salales en Jujuy, que ahora hay mucho debate en torno al establecimiento de la media minería de litio y, bueno, no se están reconociendo esas áreas como áreas de humedales. Entonces, en la definición que venimos promoviendo en torno a los humedales es una definición que se ajusta a las características variables, dinámicas de los humedales en el país, en Argentina. Y a partir de los, bueno, ya hablamos de cambio climático o de crisis climática o de crisis socioecológica o catástrofe, a partir de eso uno de los ecosistemas claves son los humedales, justamente, ¿no? Acá, uy, me fui, hay un mapita en donde están los humedales del sitio Ramsar en Argentina, los principales, en casi todos estos sitios hay algún tipo de conflicto por el avance de algún tipo de producción o de actividad productiva o extractiva, ¿no? Y ahí hay un cuadrito donde señalo las principales características, los humedales tienen muchas características y funciones socioecológicas, las principales tienen que ver con que, por un lado, son ecosistemas que no son ni agua ni tierra sino justamente ambas cosas a la vez y esto es muy importante también para una mirada desde el ecotrans feminismo, ¿no? Porque no se ajusta al par binómico agua-tierra que estamos acostumbrados sino que es ambas cosas y esa es la característica principal que hacen los humedales y la característica principal que en las distintas actividades extractivas y productivas se trata de transformar, ¿no? Se los trata de transformar en un ecosistema puramente terrestre o en un ecosistema puramente acuático, ¿no? O un diseño de agua y tierra como por ejemplo los barrios cerrados, ¿no? Que tienen la laguna y toda la otra zona rellenada para los emprendimientos inmobiliarios. Después albergan biodiversidad y, digamos, son reservorios de biodiversidad, también tienen gran diversidad y variabilidad espaciotemporal, estos se ubican en distintos lugares del país que tienen características ecosistémicas muy distintas y variables y varían a lo largo del tiempo. Ahí se mencionaba la inundación de Santa Fe, ¿no? Bueno, esos grandes periodos de inundación o de sequía como venimos transitando ahora en el río Paraná son, digamos, periodos a lo largo del tiempo que son, digamos, esa variabilidad espaciotemporal es clave en el funcionamiento de los ecosistemas de humedad, ¿no? Hay tiempos de sequía, tiempos de inundación o de humedad. Por otro lado, purifican el agua, ¿no? Forman suelo y captan carbono. Esas son como las principales características. Y del otro lado hay un mapita del Delta porque, digamos, Río Feminista tiene un poco este mapa como cartografía ecofeminista y también promovemos a concebir a los humedales como bienes comunes de la naturaleza, ¿no? Bueno, y Río Feministas, creo que Maju ya leyó un poco nuestra autodefinición, digamos que son... Perdón por el spoiler. No, no hay problema. Me das más tiempo para hablar. Así que buenísimo, gracias. Justamente somos eso, ¿no? Una red, digamos, que va de orilla a orilla, ¿no? Desde el Delta en Paraná de Diamante hasta el Bajo Delta de Tigre y que también, digamos, tratamos de acuerparnos entre mujeres, lesbianas, trans, travestis, disidentes del territorio, tratando de, digamos, organizarnos algunas que somos artesanas, artistas, investigadoras, o algunas pertenecemos a organizaciones socioambientales locales o organizaciones productivas, organizaciones que traen también propuestas de turismo comunitario, de aprendizaje, bueno, ahí está China de Abejar, de otras formas de aprender desde los territorios de humedales también, y nos encontramos hace, ahí les paso el próximo, digamos, desde aproximadamente 2019. Igual, varias de las que conformamos Ríos Feministas ya veníamos encontrándonos en nuestros propios territorios de otro tiempo anterior, por ejemplo, Taller Flotante, que es una organización histórica, orillera, acá en el Delta de Tigre estaba también un grupo que se llamaba Isleños en Lucha, o sea que varias organizaciones feministas o transfeministas nos fuimos encontrando en los territorios y nos fuimos encontrando con esto, de que las voces de las mujeres o de las disidencias en general suelen estar silenciadas, acalladas, siempre se habla de los pescadores, los cazadores, los junqueros, los miembreros, entonces empezamos a preguntarnos dónde estaban esas voces de mujeres justamente tanto en las islas como en los conflictos, porque muchas de las organizaciones de las que nosotros formamos parte también forman parte de distintos conflictos, y en el 2019 justamente con las quemas que empiezan a aparecer en el 2020 empieza a haber digamos un movimiento hacia generar acciones de visibilización de nosotras o de ríos feministas y también de las distintas problemáticas en el delta, ¿no? Las quemas de humedales fueron muy fuertes para muchas de nosotras, entonces eso también empezó a movilizarnos en los encuentros presenciales, ¿no? Entonces hay algunas de las preguntas que venimos trabajando que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo hoy en el humedal que habitamos? ¿No? ¿Qué nos está preocupando? ¿Qué sabemos y qué no sabemos de lo que pasa en las islas? Porque ahora les voy a contar un poco nuestros diagnósticos. ¿Qué nos dice la frase plomo y humo del negocio de matar? ¿Qué pasa con el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay? ¿Qué pasa con todos los productores que salen desde la hidrovía? ¿Qué pasa con la ganadería, la pesca y el agro en las islas y en el delta? ¿Qué pasa con el negocio inmobiliario? ¿Qué pasa con el narcotráfico? Entonces, bueno, transitando esas preguntas y también tratando de darle voz a nuestras propias narrativas, fuimos armando esto, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que hay en nuestros territorios? Cada uno de estos puntos que les voy a mencionar digamos, tienen bastante, da para conversar en profundidad, digamos, ¿no? Por un lado, la quema de las islas, que es lo que hace que Ríos Feministas empiece a tener una acción de visibilidad pública que fue el Proyectorazo, no sé si ustedes recuerdan, en toda la época de la pandemia se empezó a proyectar, las compañeras de Taller Flotante, de Orilleras y de Ríos Feministas empezaron a proyectar en Victoria las imágenes de la quema de los distintos bichitos y distintas intervenciones artísticas. Eso, digamos, logró tener mucha visibilidad a nivel nacional y también fue como el gran tema de ese año en Ríos Feministas. Después, la problemática de la sequía y la bajante histórica que tiene muchas consecuencias no solo ecológicas sino también sociales, las obras de infraestructura macro que afectan la vida de las comunidades, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el dragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, el puente Victoria-Rosario que unió Victoria-Rosario y que también generó mucho impacto a nivel ecológico y a nivel social también generó una ruptura del entramado histórico de las islas. Por otro lado, la producción no sustentable o no sostenible en las islas, todo el avance de la frontera agroindustrial en islas, el manejo de las aguas grises y los residuos en toda la zona del delta, pero también en todo el delta en general, pero por ejemplo en el bajo delta, el incremento de la población sin una buena gestión municipal que acompañe esos procesos genera que aumenten las aguas grises, aumenten los residuos y eso genera un montón de problemas a nivel ecológico y a nivel social también. La emergencia de las cianobacterias, el boom de cianobacterias que fue en el 2020 también ocasionado por impactos en torno al avance de la frontera agrícola y también la sequía histórica del río, los extractivismos urbanos inmobiliarios o la mayamización del delta, que es un fenómeno que empieza en el bajo delta sobre todo en tigre pero que ahora se extiende en todo el delta en general y a nivel nacional, pero bueno, muchas de esas quemas hoy dan lugar al surgimiento de distintos procesos de especulación inmobiliaria sobre esas tierras quemadas. El turismo extractivista y depredador que está también en todo el delta que avanza sin tener ningún tipo de respeto por las formas de vida local. El tránsito de lancha y la contaminación de las aguas que eso también tiene que ver con esto, con todo un modelo de vida que empieza a generar por ejemplo distintos accidentes náuticos y la inseguridad náutica en los propios territorios, la privatización y la colonización de lo público, la privatización de tierras específicamente para distintas actividades productivas o extractivas o la privatización de las costas para emprendimientos turísticos o emprendimientos inmobiliarios y esas zonas de humedales costeros que eran usadas por los sectores populares o por las propias fuentes de islas empiezan a ser privatizadas. Por otro lado los trabajos de cuidado invisibilizados e hiper explotados de todas las mujeres y disidencias en los propios territorios que son el sostén de la vida cotidiana de esos lugares y han sido históricamente invisibilizados pero toda la situación de la pandemia y pospandemia ha agudizado esas violencias hacia el interior de los hogares y esa intensificación de esos trabajos de cuidado y la hiper explotación ¿no? Entonces bueno eso también es algo que bueno es históricamente silenciado. Por otro lado la gran problemática que también tiene todo el Delta que tiene que ver con la comunicación y las navegaciones o la circulación por el territorio muy limitada ¿no? Nosotros tenemos transportes fluviales hacia el interior y a lo largo de los distintos modelos de producción se han ido reduciendo los transportes ¿no? Por ejemplo cuando se hace el puente Rosario Victoria muchos de los transportes fluviales locales dejan de utilizarse porque estaba la vía terrestre ¿no? Y eso cortó la comunicación hacia el interior de las islas en toda la zona de Tigre tenemos San Fernando y también tenemos muchos conflictos digamos por el transporte porque está digamos monopolizado y porque también cada tanto hay algún tipo de interrupción y eso también interrumpe la propia comunicación interna de las islas ¿no? Por otro lado la falta de acceso a la educación en la salud pública bueno un vaciamiento de las escuelas en las islas de hecho tuvimos un gran conflicto por el intento de cierre de una isla en el arroyo una isla perdón una escuela en el arroyo en Caracoles que fue antes de de la pandemia creo que fue en 2018 19 bueno ese conflicto visibilizó el vaciamiento de la el financiamiento de la de la educación ¿no? Y bueno eso también genera la la presión sobre las familias que viven en el territorio que tienen que mudar hacia otros lugares para poder brindar educación o desescolarizar ¿no? a a sus hijos y con la salud pública pasa lo mismo ¿no? Hay una salud pública insuficiente o con pocos recursos para la población local entonces también eso digamos todos estos conflictos van haciendo que que haya un proceso de de desplazamiento a nivel local y de avance de emprendimientos o de de actividades extractivas ¿no? Y por otro lado algo que se viene registrando sobre todo en el delta cerca de Rosario Victoria es el narcotráfico y el tráfico de personas que esto también ha generado un montón de conflictos y sobre todo mucha violencia e invisibilización ¿no? no aparece en los medios de comunicación pero es algo que está circulando digamos en los territorios y que bueno por un lado no ha sido muy estudiado y por otro lado el impacto obviamente sobre las mujeres y las disidencias siempre es mucho más cruel ¿no? Bueno y acá les muestro muchas de las acciones que tiene Río Feminista son muchas intervenciones gráficas y campañas digamos en los propios territorios campañas en los medios ¿no? y con cartelería y con difusión ahí hay bueno como varias de las cuestiones que fuimos haciendo todo fuebo político en todo el proceso de las quemas de los humedales después digamos todo el apoyo que venimos haciendo en la participación en el congreso en las acciones también de visibilización en torno a la ley de humedales no cualquier ley sino el proyecto consensuado por las organizaciones y los sectores académicos ese es el proyecto que venimos promoviendo y defendiendo también en los territorios y después distintas acciones en torno a la ley de humedales por ejemplo en Tigre Rosario Victoria que también fuimos organizando como para hacer acciones situadas en los distintos lugares y en conjunto y ahora estamos trabajando con una cartografía feminista de todo el territorio entonces hay ahí algunas gráficas sobre todo una digamos la pregunta que estamos promoviendo y que queremos que resuene que voy a dejar acá planteada no sé si se ve ahí el cursor o no bueno la pregunta tiene que ver con se ve perfecto bueno esta cuál es qué agua vamos a tomar que creo que nos parece como una pregunta que de alguna manera nos permite como ubicar gran parte del problema presente y el problema que se viene a futuro porque digamos con todos los emprendimientos extractivistas y todos los proyectos extractivistas lo que estamos haciendo es contaminar nuestra agua destruir nuestros propios humedales entonces eso también nos afecta en la vida cotidiana en el agua que tomamos entonces esa pregunta nos parece una pregunta ahí que dispara y moviliza a la acción y también moviliza a que cada cual en sus propios territorios se organice defender el agua y también se vincule con otras problemáticas a nivel nacional y ahí listo muchas gracias Sofi bueno ahora si Luisina está por ahí también lista le pasamos la palabra también tenía para compartir sí sí ya lo vemos si querés ampliarlo perfecto bueno mi nombre mi nombre es Luisina Gidi coordino comunidad abejar también soy parte de río feminista estoy en rosario en la ciudad de rosario lo que les voy a compartir hoy ahí está entrando una persona le voy a poner a admitir así la corremos ahí está bienvenida lo que les voy a compartir hoy mi conexión está un poco inestable sí voy a detener mi cámara cada tanto ok pero estoy acá bueno lo que les comparto hoy rápidamente porque tenemos pocos minutos es esta propuesta de comunidad lo que hacemos en comunidad abejar tiene que ver con fortalecer los procesos de concientización que había comentado también algo Ana Laura nos dedicamos a crear experiencias de formación no intelectualizadas ni académicas como son las residencias isleras que hacemos en el Paraná medio inferior la experiencia de pedagogías de la tierra que sigue que toma todo el legado de la educación popular latinoamericana y la sostenibilidad del territorio para una cultura de paz la experiencia de artes performáticas ancestrales porque creemos que el arte es una herramienta muy poderosa para el cambio de conciencia también a veces participamos de acción directa como por ejemplo los cortes del puente Rosario-Victoria que se sucedieron sobre todo en la pandemia y en los cuales participamos de espacios de cuidados colectivos creemos que son muy importantes también para el desarrollo del movimiento socioambiental no nos dedicamos sobre todo no nos dedicamos tanto a los espacios legislativos o jurídicos aunque sí los apoyamos y creemos que son necesarios sino más bien a los procesos de concientización social retomando esta pregunta de Río Feminista de que agua vas a tomar que agua vas a tomar colaboramos con esos procesos de concientización que son tan necesarios a dejar en palabra vivencia y acción creemos que es importante una deconstrucción paradigmática y esto tiene que ver con modificar la manera en la que pensamos sentimos y habitamos la tierra naturaleza territorios llamamos así todo junto tierra naturaleza territorios creemos que esa forma necesita ser modificada y antes de avanzar en esa idea creemos que el paradigma actual tiene tres características centrales precisamente hay un paradigma dominante en esta forma de pensar sentir y habitar la tierra un paradigma dominante que es destructivo un paradigma es precisamente esto una forma de pensar de sentir y de habitar la vida y el mundo hay una biblioteca colonial epistemicida vamos a ver después esto de qué se trata muy rápidamente esto tiene que ver con los saberes que reproducimos en los centros de enseñanza y de aprendizaje tradicionales que también están en su intento de transformación y hay una escisión una separación jerárquica entre cultura y naturaleza precisamente esta escisión esta separación los que nos lleva a esta destrucción y a este epistemicidio en sí estas tres características están vinculadas ahora las vemos acá esta imagen es muy clara ya la conocen este es el paradigma hegemónico donde vemos también le vamos a dar la bienvenida a Lucas Videla ahí está donde vemos también un varón sobre todo en la cúspida considerando la patriarcalidad la que caracteriza a las sociedades occidentales occidentalizadas y también a los demás animales y seres y sí sabemos que existe otro paradigma los acá en en Latinoamérica son los pueblos originarios los que lo aguardianaron y lo siguen haciendo y apoyamos la lucha territorial en las que están imbricados en los diferentes lugares de Argentina y de toda Latinoamérica comunidad abejar de comunidad abejar participan personas de diferentes lugares del mundo sobre todo de Latinoamérica y acá vemos un poco de esta biblioteca colonial terrible que nos ha lastimado tanto con esta imagen que me gusta mucho compartir porque es muy clara con esta fuerza que tiene también el arte de evocar y esta pregunta es una de las que nos gusta que quede resonando ¿cómo hacemos retroceder la intimidación que la academia provoca? es necesario que podamos encontrar otras maneras de sentir de pensar de habitar la tierra y de reunirnos en torno al conocimiento para su construcción donde no hay un conocimiento mejor que otro hay una escuela en los libros y una escuela en la calle y una biblioteca de las estrellas y una biblioteca de la naturaleza hay también una escuela de la naturaleza y para eso necesitamos salir de esa decisión de esa división que piensa a la humanidad por fuera de la naturaleza y a la naturaleza por fuera de la cultura y esa separación que creemos que es natural entre la razón y las emociones y eso tan importante en Latinoamérica que le llamamos ánimo espíritu y esto sin duda bueno es político estamos hablando de cuestiones políticas sin duda no hay posibilidad de que hablar de la naturaleza sea algo sin política entonces decimos esta decisión que es enseñada y aprendida crea una lógica contraria a la vida sosteniendo una economía basada en la acumulación por desposesión y la organización de la escasez que lastiman las cuerpas y la dignidad de todos los seres vivientes nosotros creemos que existe una naturaleza una forma de comprender la naturaleza que es diferente a la que a la que habitualmente se nombra y se siente en occidente y que tiene que ver con pensar la naturaleza pensar que no hay una fuera de la naturaleza todo está dentro de la naturaleza aún las ciudades que son simplemente territorios cementados kilómetros de territorios cementados pero abajo de ellas hay naturaleza arriba de ellas hay naturaleza dentro de ellas hay naturaleza en nuestro cuerpo hay naturaleza en el aire en los animales con los que vivimos en los animales que nos rodean en los árboles en las plantas en nuestros cultivos por eso hablamos de este concepto de construcción paradigma que como sabemos es un concepto también que fue fortalecido por los feminismos ¿no es cierto? transición socioecológica un ejercicio también en las prácticas cotidianas son los saberes de esta tierra latinoamericana y de otros lugares en otros en otros lugares del mundo ¿no? para instituir las resistencias para deshegemonizar el paradigma dominante llegamos entonces a los ecotransfeminismos y la forma en la que nos nutrimos siendo parte del río feminista y que nutrimos también el río feminista atravesados por las políticas del cuidado acá volvemos a esta idea de los cuidados colectivos las éticas de la diversidad donde pensamos la diversidad no como que hay otro un otro un otra que es distinto y que hay que hacerlo un lugarcito no, no, no la diversidad soy yo la diversidad somos cada una de nosotras cada persona cada ser en su en su complejidad en lo diferente que somos a los demás en esa aceptación en ese abrazo a las diferencias y también por supuesto la praxis de la vida comunitaria recuperar esa forma de 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 vida que también fue destruida por la dictadura militar lo sabemos a esto ¿no? por la dictadura cívico-militar y que en toda latinoamérica tiene el mismo patrón y que porja por volver a construirse a fortalecer ese tejido social y por último podría estar hablando mucho tiempo más pero bueno por último quiero traer esta idea que es freiriana nuestro querido paulo freire gran maestro latinoamericano elegimos las artes y las pedagogías por sobre el fatalismo en los discursos socioambientales en los relatos en el movimiento socioambiental hay un gran fantasma que es la ecoansiedad que es el fatalismo nosotros apostamos a las artes y a las pedagogías por sobre el fatalismo a la esperanza asumimos que si nos volvimos una fuerza de degradación tan fuerte como cualquier fuerza geológica bueno entonces también podemos ser una fuerza de cambio y es lo que nos proponemos y es lo que estamos siendo proponemos una cultura de paz como tan bien conocemos en en latinoamérica porque lo que necesitamos y lo que queremos es la paz la paz entendida a través de las formas pacíficas en las formas pacíficas tenemos conciencia de nuestro interior estamos dispuestos a que autoritarismo nos afirmamos en la vida profundizamos la concientización en los relacionamientos despertamos la memoria antigua del bien común encendemos la fuerza comunitaria lo último que me gustaría decir es que la la educación ambiental no es solamente hacer huerta que es muy importante ni saber identificar todas las las plantas que es maravilloso ni tampoco alcanza convivir en un ambiente natural una educación ambiental también tiene que sentir en sintonía con la vida y permitirnos revisar la forma en la que nos relacionamos entre todos los seres humanos y entre todas las especies muchas gracias por haberme escuchado gracias Luisina por tu presentación y ahora le pasamos la palabra a Titi si anda por ahí hola Titi estás muteada ahí está ahí estás no sé si pedir disculpas por el por el retraso en aparecer pero bueno no sé qué pasó que no me podía conectar no te preocupes lo importante es que estás acá la pregunta antes de que comiences es si tenés alguna presentación adelante entonces no más bueno gracias por por esta reunión por este espacio yo quería compartirles algo de lo que fui aprendiendo en este tiempo en estos años de activismo territorial acerca de la imposición de los proyectos extractivos particularmente pertenezco e integro a la asamblea de la mina de Esquel que es justamente contra la mega minería pero este análisis o estas conclusiones que fui sacando a lo largo de estos años se pueden perfectamente relacionar y aplicar a cualquier proyecto de origen extractivo tiene que ver con esto que escuchamos desde hace ya algún tiempo que denuncia Catamarca especialmente lo escuchamos por primera vez desde ahí y es acerca de la dictadura minera ellos hablan de un estado paralelo y de una forma a la cual denominan dictadura minera y esto tiene que ver con algo que yo identifico como que hay tres etapas en la contaminación siempre hablamos de la contaminación ambiental lo que producen las empresas mineras las empresas o los proyectos extractivos en relación al petróleo pero hay otras etapas previas que son tan o más contaminantes que la última que es la ambiental entonces yo identifico tres etapas de la contaminación y que refieren a la estrategia que tienen las empresas para imponer la megaminería o cualquier otro proyecto extractivo en los territorios son tres etapas bien marcadas y cumplidas sistemáticamente por las empresas la primera etapa tiene que ver con la contaminación político institucional la segunda etapa tiene que ver con la contaminación social y la tercera etapa tiene que ver con la última que es la contaminación ambiental les voy a explicar un poquito de qué se trata cada etapa y bueno sería un buen ejercicio que traten de irlas identificando en las problemáticas territoriales con las que ustedes están involucrados la primera etapa como dije requieren las empresas mineras realizar una contaminación en la política y en las instituciones locales y provinciales esto tiene que ver con la corrupción con la cooptación de funcionarios con todo todo la digamos meterse en las instituciones del estado siempre comenzando por funcionarios de alta jerarquía esto es lo que llamamos lo que se conoce como el lobby minero promesas de puestos para familiares regalos empresariales importantes viajes a conocer proyectos supuestamente exitosos bueno obviamente acá acá se da una situación muy muy particular y es que por lo general los territorios son como comunidades muy pequeñas son municipios pequeños entonces imagínense el poder que tienen las empresas digamos millonarias internacionales en un municipio de tercera categoría en un municipio de muy poca digamos de muy poca este digamos como 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 decirlo un municipio chico ¿no? entonces no solamente la empresa tiene poder y tiene tiene el dinero sino que además necesita necesita comprar las voluntades para desembarcar ¿sí? esto es una es una condición que no puede que no pueden saltearse ¿sí? deben 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 comprar y deben cooptar a esos funcionarios a esas instituciones locales para poder continuar obviamente dentro de las instituciones están las cosas policiales ¿no? vemos en las noticias que los vecinos reclaman y la policía está como cuidando las las instalaciones o las oficinas de la empresa ¿no? los que reciben la represión son los vecinos que reclaman los defensores y las defensoras ambientales es decir que lo que hace la policía es estar al servicio ya no de la comunidad sino al servicio y al cuidado de la infraestructura y de la propiedad de las empresas otra de las instituciones que digamos que deben que deben alinear ¿no? es la justicia ¿sí? nosotros vemos que la división de poderes que establece la constitución nacional no se cumple ¿sí? no se cumple uno dice bueno hay que ir a denunciar uno va a denunciar y resulta que las únicas causas que son que toman cierta relevancia o que se desarrollan o que se investigan son las causas en contra de los vecinos y de las defensoras y defensores ambientales las causas y las denuncias sobre empresarios sobre funcionarios que no cumplen con con sus deberes y las irregularidades y todo lo que se denuncia desde las comunidades de las asambleas eso esas causas no prosperan esto tiene que ver claramente con una convivencia del poder político institucional y judicial ¿no es cierto? nosotros acá en Chubut está está muy claro en el Chubutazo en diciembre de 2021 cuando habilitaron la megaminería en la provincia nosotros previo a esa habilitación habíamos realizado muchas denuncias con respecto al proyecto que terminaron aprobando la legislatura y que gracias a la movilización popular pudimos dar vuelta en seis días pero nosotros fuimos a la justicia hicimos las denuncias correspondientes no solo a los funcionarios que lo firmaron sino en relación al proyecto comunidades originarias de la meseta de Chubut hicieron presentaciones presentaron un amparo bueno nada de esto nada de esto prosperó incluso hubieron denuncias de coimas en la legislatura saltó un video de un diputado ofreciendo sus servicios para realizar lobby minero una diputada confirmó la entrega de coimas bueno esas investigaciones no prosperaron pero sí prosperan actualmente la imputación y el procesamiento a 23 vecinos y vecinas defensoras del agua en la provincia de Chubut también en esta primera etapa se requiere cooptar a los gremios a los gremios que funcionan después como fuerzas de choque como fuerzas de choque paralelas ya cuando la policía se ocupa de resguardar a la empresa minera bueno quien le pega a los vecinos son los gremios que están cooptados por las mismas empresas y los funcionarios nosotros acá en Chubut hemos bueno hemos sufrido el hostigamiento e incluso los golpes desde los gremios de la UOCRA de camioneros y de petroleros incluso en la sesión donde se aprobó la mega minería no sé si nos escuchás pero se cayó tu imagen y tu audio no pero puede ser que haya perdido conexión porque estaba con problemas de conexión al Zoom antes mientras intento encontrar a Titi contarles la idea de cerrar tipo 6 y media así que si tienen preguntas vayan anotándolas si las tenemos en cuenta estás de vuelta Titi me parece ¿no? ahí estás ¿me fui yo sola o se fueron todos? no vos sola justo cuando estabas hablando de la UOCRA por ejemplo ah justo ahí bueno tremendo detalle bueno les comentaba que el gremio de petroleros y de camioneros estaban el gremio de camioneros estaba en la terraza de la legislatura cuando estaban por aprobar de manera ilegal o de manera repentina la mega minería en la provincia ya en 2021 decía que sin plata y sin represión por supuesto no hay quien fomente la mega minería nosotros lo vivimos en cada en cada avance en cada embestida minera en un estado democrático por esto por esto lo hacemos un paralelismo entre lo que es por supuesto salvando las distancias pero ¿por qué se hace un paralelismo con una dictadura una dictadura minera? porque en un estado democrático y con se supone la división de poderes no hay ninguna herramienta democrática que nos haya permitido frenar el avance de los proyectos mineros en la provincia por lo menos en Chubut sino la organización de la gente en la calle eso fue lo que finalmente funcionó ni las denuncias ni las presentaciones técnicas científicas ni las presentaciones en la justicia ni el pedido de ningún tipo funcionó sino la gente organizada en la calle los medios de comunicación son un eslabón esencial para las empresas mineras también entran dentro de esta primera etapa y son los que empiezan a desinformar a la población y a vender estos conocidos espejitos de colores nosotros acá en Chubut tenemos el ejemplo del diario el Chubut el diario jornada el oeste tenemos un bueno me parece que estamos esperando a Cristina de nuevo ¿verdad? sí así es bueno por ahí quienes tengan preguntas para quienes presentaron previamente pueden aprovechar el momento preguntas comentarios también está abierto ahí están comentando que en Córdoba hace falta un poco esa fuerza del chubutazo para poder detener el emprendimiento en autobíligo bueno vamos a ver si mientras Cristina se va conectando y ustedes van pensando si tienen alguna pregunta o comentario que quieren hacer contarles ahí está volviste no sé hay algo hay algo que ya voy a hablar del espionaje todavía ya voy a hablar del espionaje ¿querés probar perdón Vic si querés probar estar con la cámara apagada o sea es mucho mejor obviamente ¿sabés lo que me pasa? ¿sabés lo que me pasa? que se reinicia la sesión no es que me quedo sin señal claro hay algo que está pasando raro con Zoom y vos hoy estamos teniendo mala suerte si con Zoom y yo no nos estamos llevando será minero Zoom no sé puede ser solo para que tengas en cuenta quedan algunos minutitos entonces como para que puedas ir cerrando una idea perfecto bien perfecto bueno entonces hablaba de los medios de comunicación que son fundamentales en la segunda etapa lo que lo que las empresas mineras tienen que hacer es romper con el entramado social romper y atomizar la sociedad para justamente que la resistencia no sea masiva y no sea contundente entonces lo que hacen a través del espionaje nosotros sufrimos de espionaje ilegal hay una causa el año que viene seguramente se lleve a juicio a los a los que realizaron el espionaje ilegal hay espionaje y bueno justamente hablaba mencionaba a un pseudo periodista que es un gerente minero que tenemos acá en Esquel que tiene un programa radial todas las mañanas y que no es casual que sea el programa más amarillista y el que lleva a la radio todos los problemas que tienen los vecinos bueno cualquier cuestión así bien amarilla él la saca en el programa esto tiene que ver con atomizar y contaminar el entramado social por último lo último es la contaminación ambiental ya cuando el proyecto está en funcionamiento es la última etapa pero ya en esta etapa nosotros hemos perdido todos nuestros derechos nuestros derechos más básicos los hemos perdido en la primera etapa y en la segunda etapa cuando nos 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 enfrentan con nuestros familiares y nos enfrentan con nuestros vecinos bien voy a pasar directamente a las reflexiones finales y que tiene que ver con esto que los derechos más básicos los perdemos en la primera etapa porque es la contaminación además más silenciosa y la más importante porque es donde se empiezan a trabar y se nos empiezan a a coartar nuestros derechos más básicos se desactivan el poder de las empresas en los territorios resulta directamente proporcional al estado de avance del proyecto por eso es muy importante tratar de identificar a tiempo y poder frenarlos a tiempo porque una vez que se instalan es mucho más difícil entender que el mecanismo de imposición nos da la posibilidad de conocer cómo 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 impedirlo es esto que mencionaba antes que es mantenernos unidos organizados y en las calles y además que tenemos una gran responsabilidad en los territorios y es especialmente nosotros en Chubut sabemos que nuestros minerales los que quieren explotar van a en el caso de que nosotros dejemos entrar a las mineras servirían de financiamiento para generar otras zonas de sacrificio es decir que no solamente luchamos por nosotros por nuestro territorio sino por otros para que otros no puedan ser zonas de sacrificio y bueno no importa las crisis de diseño que implementen en Chubut o en otras provincias el agua y el territorio no se venden se defienden muchas gracias bueno muchísimas gracias por tu presentación bueno gracias a todas las panelistas que presentaron la idea de estas actividades es que sirvan como para dejar referencias en un sentido amplio como una visibilidad a ciertas trayectorias que nos permitan ir entramando cómo hacer que estas experiencias tengan visibilidad entre los proyectos wiki también en internet y sobre todo que en narradas en voces de sujetos sociales como son los sectores voy a decir como más populares las mujeres o parte de la comunidad LGBT que su vez tienden a quedar invisibilizadas tomando como las diferentes sujetos que fueron trayendo cada una de ustedes así que nada bueno en parte mucho agradecimiento y abrir la ronda de preguntas o comentarios más que nada hubieron comentarios pero si hay una pregunta relacionada a la ley de humedales de qué se trata y si ya la aprobaron no sé si si Sofi o Luisina o Ana Laura también tienen ganas de compartir algo en torno a eso por ahí arranco bueno la ley de humedales está en debate uno de los primeros proyectos de las organizaciones desde el año 2006 de la UAC litoral empieza a aparecer la propuesta de armar una ley de humedales y empieza todo el proyecto el proceso legislativo hace ya 10 años viene perdiendo estado parlamentario sistemáticamente justamente porque en todas las áreas de humedales a nivel nacional hay distintos emprendimientos distractivos por ejemplo bueno Cristina mencionaba la minería la minería de litio fue una de las últimas presiones fuertes que hubo en el año 2016 de hecho la zona de los salares de Jujuy trató de ser como sacada del inventario de humedales en ese año así que bueno digamos no se termina de reconocer la importancia de los ecosistemas de los salares y de los humedales en altura entonces en cada una de las áreas de humedales hay distintos tipos de conflictos y eso hace que haya digamos un pacto capitalista patriarcal en relación al freno de la sanción de la ley de presupuestos mínimos todavía no ha perdido estado parlamentario este año digamos pero no está no está en debate digamos no ha sido puesta en debate por por diputados y por senadores el año pasado logró que tenga media sanción pero nosotros durante el año 2020 un grupo de académicos nos reunimos para armar un proyecto unificado de humedales de proyecto de ley de humedales ese proyecto estuvo en debate estos años pero el año pasado toda la presión de los distintos bloques políticos hizo que se recortara ese proyecto unificado que habíamos hecho y que fue digamos apoyado por más de 350 organizaciones socioambientales a nivel nacional bueno se podó digamos el proyecto de ley y por otro lado el bloque el PRO y otros sectores armaron otra propuesta de ley de humedales también a fin del año pasado que digamos retoma la definición de humedales pero recorta mucho de de las cuestiones claves para nosotras por ejemplo el reconocimiento de ciertas áreas de humedal el reconocimiento de digamos el principio que hace que hasta que la sanción de la ley no salga todos los emprendimientos queden en suspenso hasta que no salga un inventario de ley de humedales y por otro lado digamos también otra de las claves es que abre a la posibilidad de reconocer ciertas áreas de humedales reconocer ciertos daños y cuantificarlos en términos económicos entonces poder armar como un proceso de valorización económica tanto de las áreas afectadas como de las áreas de humedales entonces entraría en otro proceso de mercantilización que no estamos de acuerdo bueno más allá de esos debates más finos de entorno al texto de la ley quedó sin debatirse entonces bueno eso fue también bastante duro para las distintas organizaciones en los debates internos y bueno todo el debate político general que se me da no sé si alguna quiere decir algo más adelante no sé yo le he levantado la mano pero sí dale Titi después le damos la palabra yo quería quería sumar a lo que comentó la compañera es que el tema de humedales es muy complejo porque tiene tres lobbies que le hacen la contra digamos nos tenemos que enfrentar con tres lobbies ya no es solo el minero sino que se suma el inmobiliario y el petrolero es decir tenemos tres lobbies muy fuertes con mucho poder a los cuales tenemos que vencer eso por un lado y por otro lado digamos desde acá desde Chubut que tenemos una ley que es la 5001 que no es precisamente la ley más perfecta es una ley que solo nos protege de la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro y que en su artículo 2 eso es en su artículo 1 en su artículo 2 permite la habilitación de zonas para el desarrollo minero esa ley tiene 20 años es del 2003 y el segundo artículo por el cual se podía zonificar daba 120 días los plazos están sumamente vencidos así todo el gobierno de Chubut demoró 18 años 18 años en poder hacer uso de ese segundo artículo por justamente la movilización popular es decir tal vez tal vez ponernos de acuerdo entre las organizaciones territoriales y sociales de conseguir una ley ¿sí? y poder agarrarnos de eso con obviamente tiene que tener el sustento y la gente en la calle las organizaciones tienen que estar en la calle para para todo lo que lo que esa ley no abarque ¿no? pero desde Chubut esa es la experiencia que tenemos ¿no? tenemos una ley sumamente imperfecta pero que la defendemos y la hacemos valer con la organización en las calles que es en definitiva como decía antes lo único que está funcionando ¿no? Ementi ¿quieres tomar la palabra? Gracias Titi Muchas gracias mucho gusto y también gracias por todo lo que nos han compartido yo les comento que yo soy del Salvador me dedico a las actividades que tienen que ver con medio ambiente con pueblos indígenas y también algunas actividades artísticas también soy wikipedista entonces en esta plática que encontré por casualidad por recomendación de una amiga han coincidido todos esos temas de una manera bien peculiar tanto que ya no sé ya no sé si estoy en cuál de esos tres ámbitos focalizarme ¿verdad? pero bueno El Salvador también tiene una lucha histórica detrás comunitaria de las mujeres liderada por las mujeres también y el hecho de la aprobación de la primera ley antiminera en esta región del mundo ha sido un éxito en este momento está volviendo a ser amenazada y digamos que como organizaciones estamos buscando la manera de poder reforzar la visibilidad de esa ley para que no se pierda de vista que es un antecedente y que otros países pueden replicarlo entonces en ese sentido me ha dado muchísimo gusto conocer sus iniciativas las de las varias de las que son desconocidas para mi verdad son otros a oír el mismo lenguaje pero en otros contextos ha sido refrescante y creo que mi pregunta es cuál como estamos hablando de la visibilidad y de la manera en la que Wikipedia nos puede ayudar a fortalecer esa internacionalidad de las luchas ambientales mi pregunta es cuáles de las iniciativas que ustedes han mencionado o de las representantes de esas iniciativas si están en Wikipedia que nosotras las podamos usar también como referencia para contarles a nuestras organizaciones como para hacer también un mapeo o como para saber los procesos que ustedes han llevado que nos puedan servir de modelo esa es mi curiosidad ¿cuáles de las organizaciones que han mencionado o de las mujeres representantes de esas organizaciones están en Wikipedia? es muy probable que tengamos una vacancia prácticamente plena sobre todo de las organizaciones eso seguro y de las mujeres es muy probable que también y de hecho ese es el motivo por el cual hacemos estas actividades para poder compartir estos nombres que van circulando y que van articulando ciertos tejidos que son colectivos pero que se articulan en torno a nombres ya sean organizaciones o de personas y ver qué de eso puede ser trasladado en la enciclopedia Wikipedia tiene una dificultad que es una enciclopedia que se arma desde una mirada muy occidental de los conocimientos me estoy pensando un poco en el vecino que lo que hace es todo el tiempo retomar saberes que han sido escritos o sea que están bajo el dispositivo de la escritura y sobre todo de la escritura que tiene cierta publicación en ciertos ámbitos como puede ser medios de comunicación artículos académicos libros páginas oficiales entonces a veces cuando queremos escribir sobre experiencias o personas que pertenecen a ámbitos de producción del conocimiento que no son esos ámbitos tan institucionalizados se pone particularmente ardua la posibilidad de hacerlo en Wikipedia porque la forma en la cual se construye el saber en Wikipedia es una forma enciclopedista de las más tradicionales que las enciclopedias pueden llegar a tener entonces ahí es donde nos encontramos con esta tensión sobre qué pasa con estas fechas de representación en Wikipedia pero sí nos parece importante como ir cruzando estos universos porque por más que tal vez en algunos casos no podamos ponernos a escribir todavía sobre esas personas sí sabemos que hay otros modos de rellenar esos contenidos como por ejemplo subir imágenes se podría hacer alguna actividad en la cual algo de las imágenes de las coberturas de esas luchas estén disponibles por ejemplo entonces eso nos va permitiendo como a generar una presencia dentro de la enciclopedia y después hay otros casos en los que sí se va a poder escribir la idea es como que estas conversaciones nos permitan recabar algunos de los nombres que venían reponiendo y ver sobre cuáles de ellos sí podemos escribir nombres de personas que han tenido con mucha visibilidad en las luchas o de ciertas organizaciones que también han tenido mucha visibilidad sí se puede se puede empezar a hacer queda de nuestro lado ahora el trabajo de buscar esos nombres que ustedes fueron nombrando o componernos conjuntamente para después armar de eso actividades de escritura es justamente viste en el clavo del motivo del motivo wiki de la actividad que es como compartir esos espacios para justamente identificar qué es lo que debería estar y lamentablemente todavía no está qué barreras podemos intentar saltar para que esos contenidos estén disponibles no es un tema que a mí me parece emocionante y necesario definitivo que como tenemos la limitante de las fuentes bibliográficas siempre será un reto colocar en enciclopedia nuestros saberes los reales los que construimos en red pero bueno estaremos entonces atentos a seguir a seguirles a saber cuáles son como las temáticas que van despuntando en este en este campo y muchas gracias por el artículo de no a la misma que nos acaban de compartir bueno voy a aprovechar para tomar un segundo la palabra mira ahí están pasando un artículo que sí existe que son los incendios en el de alta del Paraná eso está está el artículo en la ley de humedales también el proyecto de ley está en proceso o ya existiente me parece y es algo que intentamos seguir actualizando que esté actualizado le voy a pasar también la página de la campaña o barra concurso en el marco en el concurso de esta actividad porque hay algunos nombres también de personas que todavía no están en la enciclopedia que pueden ir buscándolos y también se encuentran que debería haber otros nos pueden avisar ahí está el proyecto de ley de humedales gracias Lucina es un artículo bastante reciente entiendo como para que vean un poquito cuáles son las iniciativas y también pensar la invitación a que justamente Wikipedia lo que busca es ser un proyecto colaborativo entonces cualquier persona que esté produciendo saberes en torno a ámbitos que le interesen puede introducir una pequeña un pequeño hilo de esa historia dentro de la enciclopedia desde cualquiera de esos ámbitos ya sea desde las escrituras de la producción de imágenes entonces a veces si ustedes se dan cuenta que van a cubrir una manifestación o que van a cubrir un evento o que están atestiguando algo que les parece que debería estar disponible y accesible a internet como puede ser un incendio por ejemplo o una inundación se puede perfectamente tomar un registro de eso y aportar eso a la enciclopedia y que al menos quede visibilizado ese evento que a veces son pequeños gestos que es cierto que Wiki tiene como una interfaz que puede resultar difícil de aprender al principio pero hay algunos gestos que se pueden hacer para que el resto de personas que creen Wikipedia retomen ese gesto y lo repliquen en la enciclopedia entonces a veces con compartir una imagen ya está disponible para que esa imagen sea insertada en un artículo y que ese artículo tenga una disciplina distinta un poco lo que vamos apostando es a tramar esas redes de algún modo así que nada bueno como contarles eso alguna otra pregunta que haya quedado dando vueltas por ahí estamos ya medio pasaditas de la hora me gustaría no cerrar tan tarde pero para que puedas yo el agregado que querría hacer es que en esta propuesta de Wiki se podría sumar la campaña del agua que está comenzando en todo el territorio argentino ahí lo escribí también en un chat no quería olvidarme de esto y también por mi parte agradecer la existencia de Wikipedia porque para mí esa propuesta de construcción de contenido de conocimientos es maravillosa la forma de lo que llaman inteligencia colectiva creo que es precisamente la forma de construir más genuina y aprovechando la tecnología que creo que en Latinoamérica ha traído muchas ventajas para el desarrollo formativo y la interacción entre las personas y también para favorecer el fortalecimiento de los movimientos sociales así es que muchas gracias bueno Ana Laura ¿puedes agregar algo? sí un solo comentario como para ir cerrando primero que estoy maravillada muchísimas gracias por invitarme a este panel y me encantó escuchar a todas las compañeras me quedo con algunas cosas que se repitieron y que creo que queda demostrado que las mujeres podemos y somos agentes de cambio me parece que en la complejidad de las problemáticas ambientales todas las voces suman y la importancia de activar de la manera que podamos en nuestros territorios o sea desde el arte desde la acción callejera desde lo legal es decir creo que todas las opciones suman son válidas este este tema de lo que estaban preguntando recién de wiki y de la construcción del conocimiento particularmente en mi caso me encuentro con una situación como muy difícil porque la facultad donde yo soy docente digamos es muy una institución de las de antes digamos y me encuentro como muy sola a veces con esto de llevar muchos de estos emprendimientos que les mostraba como ejemplos los he llevado porque creo que las futuras y futuros profesionales van a tener mucho que ver con lo que pueda suceder y con las alternativas de solución ¿no? bueno tal vez todos ustedes son más jóvenes pero yo ya estoy pensando en las nuevas generaciones y entonces mostrarles a estas nuevas generaciones a chicas y chicos que tienen todavía la cabeza un poco abierta que existen otras alternativas que se puede producir de otra manera que se puede luchar que se pueden conseguir resultados que las cosas se pueden hacer distinto es decir entonces esos son espacios que son interdisciplinarios porque yo tengo estudiantes de muchas carreras distintas entonces el diálogo los talleres de discusión el plantear una problemática y escuchar diferentes opiniones este concepto de la diversidad que planteaba una de las compañeras me parece que en resumen que todas las opciones son válidas y necesarias en este momento así que nada chocha de estar acá bueno muchas gracias a la Laura muchas gracias a todas las panelistas por compartir sus trayectorias sus conocimientos a todos quienes se han sumado la verdad que ha sido un momento de muchísimo aprendizaje de gran intercambio y lo que pensábamos recién con Vic es compartirles nuestros correos acá en el chat por cualquier duda que les surja si a partir de esta charla se les habilita el interés para comenzar a editar en Wiki acá están nuestros contactos también aprovechen si quieren en este minutito que queda las personas que estuvieron charlando para pasar las redes de las organizaciones que compartieron eso mismo sí también me sumo ahí al agradecimiento por un lado por el panel la verdad que es súper interesante súper lindo de compartir con algunas compañeras que ya nos conocemos y nos venimos encontrando y con otras que forman parte de luchas también nacionales muy conocidas y bueno sobre todo la apertura a abrir eso nuevas circulaciones de conocimientos creo que lo que decía Vicina de que Wikipedia es para quienes somos educadoras muy importante entonces que circulen otras voces en esos espacios que tienen amplia concurrencia y visita es fundamental para las organizaciones para las problemáticas que esas organizaciones visibilizan y sobre todo para pensar otras alternativas ¿no? entonces bueno muchas gracias por el espacio también decían de decir ahora elige por ejemplo de Ríos Feministas las pueden ver en Instagram eso Ríos Feministas en Instagram y bueno también están en Youtube hay varios videitos muy recomendables y muchas gracias está Cris compartiendo también hay compartido a Ana Laura su Instagram y también la asamblea de Nora Mina Esquel para que se vayan quedando redes igual de todos modos esa información está si alguien la pérdida quiere recuperar nos escribe bueno muchísimas gracias que terminen muy bien el lunes y que llegue rápido el fin de semana de beso muchas gracias a todos chau 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 gracias